José, ¿cómo es la coreografía? ¿Te la imaginás? ¿Alguna vez te pasó que la soñaste o vas armando, escuchando la música? ¿Cuál es tu técnica? Mira, hay distintos caminos. A veces una música me sugiere algo y a veces es una idea. Y a veces es una idea que se elabora, se elabora, que va trabajando aquí durante mucho tiempo. Como es en el caso, hoy por ejemplo, la última obra. Se llama Empezar a Volar y es una obra en la que se habla del país como si fuera un personaje, un personaje femenino. Porque, bueno, ese es mi concepto. Nuestro país es femenino desde el nombre. Y bueno, a partir de ahí, de una idea de ese personaje, o representar al país a través de una mujer, y de una idea que tiene que ver con la situación siempre difícil que vivimos, bueno, a partir de ahí elabore una obra. Cuando decís en una mujer, que le ves al país como una mujer, ¿cómo es, en síntesis, si nos podés contar, cómo es esa mujer? En mi concepto es. Es mujer porque está relacionado con la belleza, porque es un país muy, muy bello, muy lindo, pero también contradictorio, solidario y atractivo. Siempre tuvo la puerta abierta hacia los extranjeros. Entonces, yo creo que eso es una característica más femenina que masculina. Estar abierta al amor, de alguna manera.